Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis, estoy en una ubicación totalmente distinta. Estoy probando con otra cámara, así que espero que me veáis y me oigáis mejor. Y también estoy aquí pegada a la ventana para que así me dé la luz natural y a ver si de esa manera conseguimos que se vea muy bien el vídeo. Como veis en el título, es un vídeo que os voy a enseñar, o que voy a llamar Reto 2017. Y mi idea es acabar con estos productos que tengo en la bolsa. Una vez que termine con todos, volveré a hacer otra selección e ir acabando todo lo que tengo en un stock, digámoslo así, en casa. He elegido 14 productos, son variados, pero bueno, los voy a enseñar. Ya os los enseñé hoy con Instagram, pero bueno, os quería hacer un vídeo para explicaros por qué quiero acabar con ellos. El primero es esta base de Make Up For Ever, que es la HD. Es la versión antigua, no la nueva. Este es el tono 120. El motivo por el cual la quiero acabar es... Bueno, es de esos productos que yo compré porque vi en otros vídeos de YouTube que hablan genial de ellos. Y sin embargo a mí me van fatal. Es una base de maquillaje que si me la pongo y voy a sacar fotos, o a lo largo de todo el día, me saca muchísimos brillos. Refleja como mucho la luz. No me gusta nada. Creo que va por aquí. Ahora mismo no lo sé porque la GIT ya hace un rato entonces no tengo la marca. Pero bueno, más o menos debí ir por aquí. Así que quiero acabarla, porque la tengo olvidada en el cajón y no tiene sentido. Otras dos bases, por decirlo así, que os quiero acabar, son estas dos de ELF. Las compré cuando estaba tan de moda utilizar esta marca. Estas de la línea barata, creo que cuestan un euro o un dólar cada uno. Este lo he utilizado más porque es más clarito, pero este me queda a día de hoy más oscuro. Entonces lo que haré será mezclarlos para acabar los dos. La verdad es que está bastante bien, son económicas, traen... Bueno, no ponen los gramos, os iba a decir los gramos que trae, pero no los pone en ningún sitio. Y bueno, está bastante bien, unifica un poquito el tono de la piel, pero no cubre en gran manera. Así que para el día a día son los que estaré utilizando. Como veis ya va tres bases de maquillaje. Luego, en cuanto a correctores, he seleccionado dos o tres, en función de como lo veáis. El primero es este de Oriflame, es un trío de estos que vienen un verde, un color más rosado y uno más amarillo. Como veis el verde y el amarillo sí los he utilizado bastante, pero bueno, quiero acabarlos por lo mismo. Porque a día de hoy siempre utilizo otro tipo de corrector y este lo tengo olvidado. Y por otro lado quiero acabar este de aquí, que es el Estudio Finish de MAC. No sé si lo vais a poder apreciar en la imagen, que tiene así como hundido, pero bueno, me queda bastante. Este lo compré en mis primeros inicios de los cursos de MAC, porque me lo recomendaron por mi ojera oscura. Pero no me va bien, me marca mucho los pliegues, entonces al final utilizo en las imperfecciones del rostro. Pero lo mismo, quiero acabarlos. Este es un NF15. Y luego lo que decía, como un tercer corrector, que sería el Touch Eclat de Yves Saint Laurent, este es el tono 2.5. Lo compré por recomendación y bueno, está bien, pero no lo repetiría con él. Porque vale, es muy caro para lo que realmente me ofrece. Me gusta más, por ejemplo, utilizar como corrector el borrador de Maybelline y no utilizar este. Entonces van como tres correctores, digamos que así. Luego, un primer, que os lo tenía que haber enseñado antes, pero se me olvidó. Es este de NARS, que es el afinador de poros. La verdad es que no noto nada. Es también un producto caro, sí noto que me alisa un poquito la piel, pero yo esta zona de aquí, tengo el poro muy dilatado y no me lo cierra. Así que lo mismo, lo quiero acabar. Este creo que está por menos de la mitad. Lo quiero acabar porque es absurdo tenerlo ahí en el cajón. Luego, os voy a enseñar como si fueran cuatro prebases de sombra o tres sombras en crema y una prebase. La prebase está de cargo. La compré cuando lo estaba liquidando en Sephora y la verdad es que me encanta. Está muy, muy bien, pero al final siempre tiro por las sombras en crema. Por eso lo quiero... o por el de Too Faced, creo que es. Entonces por eso quiero utilizarlo para terminarlo. Porque le queda poco y bueno, lo tengo ahí abandonado. Y luego tengo tres como mini tallas, por decirlo así. O son porciones que en su momento hice con alguien. Y es del 2 de MAC, el Vari-Studdy y el Eclair. Este fue una edición limitada y me lo regalaron mis amigas por el cumple. Y lo dejaba y abandonado por eso, porque era un regalo y me daba pena. Pero al estar en este tipo de envases se me está secando un poco. Entonces quiero acabarlo para tirarlo. Igual que este. Y este es uno de Benefit, no sé si todavía lo tienen. Es así más... no sé, es que no quiero que me caiga. Que le pase exactamente lo mismo. Es el que se llama RSVP. Que me gustan mucho, los tres. Pero los quiero acabar por el simple hecho de que se me están estropeando por estar en este tipo de envases. Luego, quiero acabar también esta máscara de pestañas o este Top Coat. Es de Kiko y es el Curling, que es el rojo. Que tiene este tipo de gupillón. Y la verdad es que como Top Coat no me gusta nada. Y como máscara tampoco. La compré en alguna de sus ofertas, estas de 3,90, porque oí hablar genial de este tipo de productos. Pero a mí no me van bien. Así que lo quiero acabar para tirarlo. Otro que quiero acabar es esta fijadora o máscara de cejas de Essence. Era de una colección limitada y me gusta un montón. Pero lo quiero acabar porque está ya en las últimas y lo dejo ahí por eso. Porque le queda poco y me da pena que se me acabe. Pero bueno, es absurdo. Tiene este gupillón, no sé si lo vais a poder apreciar. Hace así como si fuera de más cerdas, cerdas más largas a más cortas por un lado. Y me gusta mucho. La verdad es que yo creo que me costó 1,50€, 2€ y está muy muy bien. Y luego por último he elegido este colorete de maderas. Es el tono 03 Duna y como veis prácticamente no le queda nada. Bueno, le queda mucho en sí, pero al estar por los bordes casi nunca lo utilizo porque es muy engorroso. Necesito coger bien con mucha paciencia el producto para empregnar bien la brosa por todas partes para aplicármelo. Y al final lo dejo ahí. Entonces quiero darle caña para acabar. Y bueno, ya no queda nada más en la bolsa. Como veis son muchísimos los productos que quiero acabar. Pero yo creo que con paciencia sí que los voy a ir a poder acabar poco a poco. La idea de este reto no es malgastar el producto. Es decir, no es pues en vez de utilizar 5, un pan utilizar 5 para acabarlo antes. No. La idea es utilizar bien el producto para acabarlo y poderlo terminar. Más para adelante los iréis viendo en productos terminados. Lo que mi intención es hacer en redes sociales es cada vez que termine un producto de los 14, es de la foto que ya os he subido, irlos marcando. Para de esa manera ver de una manera más objetiva cuántos productos voy acabando. Igual no lo hago cada vez que acabe uno, sino cada vez que acabe dos o tres o a final de mes hacer como una pequeña actualización. Y a vosotras también os animo a hacer lo mismo. Ir acabando todos los productos que tenemos por casa porque al final acumulamos muchísimos que no los hemos utilizado. Así que uniros conmigo a este reto. Como siempre os dejo la cajita de información, el enlace a todas mis redes sociales y al blog. Y os voy a dejar aquí un ladito para que os suscribáis y al otro para que veáis mi último vídeo por si lo habéis perdido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. También muchas gracias a los nuevos suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!